¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado Vive por debajo de tus posibilidades No gastes más de lo que ganas Suena súper fácil, súper sencillo Pero créanme que como coach yo sé Lo que cuesta porque las finanzas personales Están basadas en nuestros comportamientos Nuestras emociones y nuestros hábitos Y requiere mucho de una buena disciplina Entonces hoy les traigo yo una solución A un problema real Una solución sencilla a problemas reales Y este es el famosísimo sistema de sobres Es un sistema que posiblemente Pudo haber sido utilizado por sus abuelos Tatarabuelos Y era de muchos años atrás Pero es un sistema que funciona al 100% Y se los digo como testimonio Porque yo lo usé cuando me fui a vivir A Estados Unidos unos cuantos meses Y me tenía que quedar dentro de mi presupuesto Y este me permitió no gastar Ni más ni menos Entonces, ¿cómo funciona? Funciona con efectivo Y es súper sencillo Porque tanto tengo Y es tanto lo que voy a gastar Tiene varios componentes Tiene la parte visual Donde nos permite ver el dinero Ver cómo el dinero se va Y esto nos duele Porque cuando ya estamos sacando el efectivo Lo estamos tocando Lo estamos sintiendo Tenemos otro tipo de relación con el dinero Y está también la parte emocional Esa parte psicológica Que ya cuando vemos que tenemos un poquito de dinero Vamos a pensar cada gasto Que estamos haciendo Y si lo vamos a gestionar Y lo vamos a gastar de la misma manera Y yo les aseguro que no Que cuando sus ojos ven el dinero irse Esto les va a doler más Y otra cosa Pues yo los quiero invitar A que se unan a mi curso Del sistema de sobres Este sistema de sobres Como les dije Funciona 100% Yo te voy a enseñar a usarlo A ti al dedillo A crear un presupuesto A la para Cómo organizarte Cómo ser disciplinado con él Y tú lo puedes adquirir también Los sobres Dentro de mi curso Así que yo hoy te quiero dar Como te dije Soluciones a tus problemas Quiero cambiar tu vida Quiero que cumplas tus metas Y yo quiero verte feliz Y que alcances la libertad financiera Porque al final Ese es nuestro objetivo más grande Así que porfa Confíen en mí Déjenme ayudarles Y no se olviden de unirse a este curso Y darle like a este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!